Compartimos con el Padre Rolando todos los programas, siempre alguna anécdota. Ya la escuchamos y le adelantamos un saludo de cumpleaños para el próximo 19 de junio. Buenos días, buen provecho. Discúlpenme la cara de dormido que pueda tener todavía, pero no sé si los remedios me están haciendo así o qué, pero me viene un sueño terrible, terrible. Bueno, hoy, mañana, casualmente, hoy y mañana, es el Día del Padre. Del Padre cristiano, se entiende. Del Padre que es Padre, no aquel Padre, sino Mangaú, que fue por casualidad. Hay algunos que no saben a los hijos que han tenido tampoco, ¿eh? No saben los que han tenido. Cuando prendió la vacuna, a la señora o no, a la mujer o no. Y bueno, entonces, para todos los padres, muchas felicitaciones. Pero vamos a seguir hablando de San Martín Norte. San Martín Norte, me preguntaron ustedes dónde quedaba. Bueno, queda entre Reconquista y San Justo, en la mitad del camino. Ahí se desvía a San Martín Norte. Se desvía en 10 kilómetros, ¿no? Sí, 10 kilómetros. Y ahí estamos. Bueno, de ahí se fue hasta Reconquista. Y ahí se puso en 1796, 1896, 1896, 1897, y se funda San Reconquista. Además, el Padre Buenaventura. Están los restos del Padre Chesky ahí. El Padre Chesky que vive, José. El que vive, no el tío. Están los restos del Padre Jorge enterrados ahí. Los restos del Padre Buenaventura, Giuliani, también enterrados ahí, en la iglesia, ¿no? Y otros también. Ha sido una gran cosa antes, antes. Después ya no. Hasta la próxima, si lo quieren.